Y siguiendo con las noticias, la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, va a donar 50 mil dólares para el reequipamiento de los centros educativos que resultaron más afectados durante el terremoto del pasado 7 de noviembre, sobre todo en San Marcos, una de las áreas más afectadas, por supuesto, por este movimiento. No es obra gris, eso no es lo que ellos pueden trabajar, pero sí pueden trabajar con lo que es equipamiento. Digamos, si hay escuelas y la misma dirección departamental que perdieron el equipo, él va a poder, la UNESCO a través de ellos, van a poder hacer las compras de lo que se vaya necesitando. Esta semana es imperativo que trabajemos costos, entonces ahorita nuestra prioridad es poder hacer esos costos, poder levantar esas escuelas para entonces ya estar preparados y luego entonces sí, ya viene el equipamiento y la asistencia técnica para capacitación. La UNESCO acordó hacer una contribución de 50 mil dólares, destinado precisamente a poder reponer el material didáctico, las carpetas, las pizarras, el equipamiento en computadoras que se ha perdido con el sismo. Hay por lo menos dos escuelas que están muy dañadas y que necesitan, digamos, poder recuperar este tipo de material didáctico. ¡Gracias! ¡Gracias!